¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. Hoy les voy a ayudar con uno de los nuevos desafíos que nos dice acepta una misión desde un teléfono público, así que vamos a enseñarle una de sus ubicaciones para hacer este desafío. Ok, para ver los teléfonos públicos vamos a ver que se pone un signito en el teléfono, bastante sencillo. Nos acercamos y vamos a ver que vamos a poder tomar una de estas llamadas. Sasuke, Tengren, Trabajillo, así es. Y aquí están las misiones. Tenemos que hacer cualquiera de estas, bastante sencillo. En este caso ADC alcanza 80 con un vehículo, fabrica un objeto, usa vendajes o botiquines y consume objetos del suelo, así que vamos a hacer alguno de estos. Yo creo que este va a ser más fácil. Ahí está, lo tomamos y con eso simplemente tendremos ya el desafío. Bastante, bastante fácil. Esa es la aplicación que yo tomé, la de ciertos sagrados. Se las enseño en el mapa. Ahí está. Y con eso tendremos nuestro desafío. Amigos, si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con los amigos. Los amo mucho y les veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye. Chau. 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 Chau.